Hola, soy María Fernanda Carrión, reina de la marinera de Arequipa, del concurso Al son de mi corazón. Bailar marinera es algo que me apasiona porque siempre lo hago con el corazón. Invito a todos los arequipeños a cultivar este baile tan hermoso porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Bailar marinera es algo que me apasiona porque no se nace en vano al pie de un volcán. Vamos a invitar ahora al campeón nacional y mundial del Club Libertad de Trujillo, Junior García Merino. Ellos bailan la paridera, Cafa Trujillo, Orgullo Trujillano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!